El baño, con su misericordia, de los hermanos Cuando en los días de la jornada Agua y comida jamás encontraba Cansado un día de soportar Calle o al monte para cantar Con mi querido, buscas hermano Tanto que se llama, vive que lanzó El sombre de un árbol, ella esperaba Mientras el mozo allí se alejaba A su reclamo, lo llevo el viento En su garganta, que cumple el lamento Esta leyenda, no hay que olvidarse Que los hermanos no dejen de amarse Un triste grito, buscas su hermano Tanto que se llama, vive que lanzó